Ansiedad, miedo, en general, alguien tiene que tener la culpa. Yo no, ¿no? No, que algún otro día podemos hacer algo. ¿El qué? Tiene una disfunción. Eréctil. ¿Dónde? Una comedia sobre los hombres, Coral, donde hay ocho personajes masculinos. Irónica, bastante patética a veces, con un humor muy tierno también. También tenía ganas de escribir sobre las peores virtudes de los hombres, de lo masculino. Y para eso junté a este grupo de actores fantásticos, entre ellos a Ricardo Darín y a Leonardo Sbaraglia. Nos lo pasamos muy bien. Ha sido una película muy intimista de hacer. Son pequeños duelos, pequeñas conversaciones y momentos en los que están muy expuestos. Hombres frágiles, confusos también. Encontrar ese equilibrio entre lo que criticas o de lo que te ríes, pero hacerlo siempre con mucha empatía, con mucha... Esa es la mejor comedia o la que más me gusta a mí. Y yo tenía que encontrar mi tono ahí, ¿no? No soy un director que ha hecho comedias al uso más normales y... Es una comedia con tristeza y eso me gusta mucho, el color que tiene eso. Las mujeres en esta película en realidad están para ayudar a los hombres a contar sus historias. Y por alguna razón que yo no termino de entender, en este momento de su vida, Sesc Gai cree que las mujeres somos maravillosas. Y lo tenemos todo clarísimo y no tenemos neurosis, ni histerias, ni nada. Entonces las mujeres que aparecemos en esta película estamos todas en un lugar muy... Muy tranquilo, muy... como ya curadas. En relación a mi personaje es el encuentro entre dos hombres que no se ven hace 10 años prácticamente, que compartieron el instituto, lo que es el secundario, ¿no? El instituto se dice allá. Y se encuentran en un hall de un edificio, uno de ellos está saliendo de su sesión de análisis y está medio como en un momento así como de tristeza, encontrándose con algunas cosas de su vida con las cuales no se ha enfrentado hace muchos años. Y en el medio de eso que sale del ascensor se encuentra con su amigo que no se ve hace un montón de tiempo y pareciera que es una señal del destino, ¿no? Como que ese encuentro en realidad habla de muchas cosas, ¿no? Se lo encuentro con el pasado, se lo encuentro con un lugar del que no se quería encontrar hace muchos años. La película también se podría leer desde este lado del mundo. Tiene mucho de ironía casi porteña, ¿no? Me parece que por eso encajan también ustedes y es muy universal a la vez, ¿no? Sí, en ese sentido es como bastante loco. Yo no sabía lo que iba a pasar con la película en la Argentina, ¿no? Veía y me sorprendió muchísimo la reacción que tuvo en España y cómo gustó la película en España. Me sorprendió muchísimo y me está sorprendiendo también lo que pasa en la Argentina. O sea, que se entienda la película como un lenguaje universal, como vos decís, quizás es por la ironía también que manejamos en la Argentina, por el tipo de humor.